¿Dónde está Andrés Bustamante, pudiendo tener un programa o un puesto estratégico en una televisora grande? ¿Se ha ido por un lado como más independiente? Sí. ¿Por qué? A mí siempre me ha gustado muchísimo la independencia, porque la independencia no nada más es poder trabajar en donde uno quiera. La independencia también es poder decir lo que uno quiera, en donde uno quiera y en el momento que uno quiera. Entonces yo he tenido la suerte de poder estar en las dos televisoras grandes, digamos, pero incluso simultáneamente, ¿no? Yo he estado haciendo, yo tenía Ponchivisión, que estaba asociado con Cablevisión, que es de Televisa, y al mismo tiempo estaba saliendo con José Ramón Fernández en Los Protagonistas. Entonces yo he luchado mucho por eso, por tener la libertad en términos de proyecto de hacerlo donde uno quiera. Y que por qué no estoy en la tele, mira, si ha habido ofrecimientos, yo ya llevo mucho tiempo en la tele. O sea, yo estuve nada más en Los Protagonistas como 20 años, ¿no? Que es mucho tiempo. Y yo lo que más disfruto de mi chamba es el trabajo en vivo, estar con público en vivo. Porque ahí la reacción, si estás haciendo bien, se la petardeaste bien o lo hiciste chido, en ese momento te enteras. Lo vas sintiendo, ¿no? Lo vas sintiendo. Y eso a mí es lo que más me gusta. Y yo prefiero hacer lo que a mí me gusta, esperando que a la gente también le agrade, a nada más entrarle al gusto del público y decir, ah, pues al público le gustan guarradas, groserías, y que salgas el cuerado, ah, entonces voy a hacer eso. Si te cuadra, hazlo. Pero si no te cuadra, yo creo que no hay que hacerlo. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.